¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legend of Zelda, Breath of the Wild, y seguimos ahora con los santuarios que nos encontramos en la región de Torre del Cañón. Bueno, en este vídeo veréis la ubicación y cómo hacer salir el santuario de Ivochic. Bueno, este es un santuario que está ligado a una prueba heroica que se llama Las Siete Heroinas. La prueba heroica en cuestión se inicia en la ciudadela Gerudo, justo al lado del bar. Si nos dirigimos hacia la biblioteca, aquí encontraremos un NPC que se llama Lotin, que es la que nos da la prueba heroica, llamada Las Siete Heroinas. Bueno, el coger o no la prueba heroica es opcional, pero bueno, ya que estamos, mejor cogerla si nos queda ya completa. Y digo esto porque podríamos hacer salir el santuario sin coger esta prueba heroica. Bueno, esto lo paso rápido. No. No. Madre mía lo que habla esta mujer Bueno, una vez activada la prueba heroica Las siete heroínas Lo que tenéis que hacer ahora es dirigiros Hacia esta ubicación Que aquí nos encontramos Con las ruinas de Gerudo Este Bueno, la forma más fácil de llegar Por supuesto es, bueno O ir a pie o os teletransportáis Hasta la torre del cañón O incluso hasta la bestia divina Vanavoris, si ya la tenéis completa Bueno, yo lo voy a hacer desde la torre del cañón Y una vez de la torre Evidentemente hay que lanzarse con la parabela Hasta el lugar Bueno, ya vemos aparecer las ruinas de Gerudo En la parte este Bueno, en las ruinas encontraremos siete estatuas Que las vemos ya abajo Y delante de las estatuas Encontraremos también Como siete bases En la que habrá que colocar en cada una de ellas Un orbe Bueno, yo lo que voy a hacer es Intentar aterrizar Ya en una de las figuras Ya que uno de los orbes Lo encontramos justo Encima de una de las figuras Exactamente es la tercera Que nos encontramos Desde la entrada Ahora os lo mostraré En cuanto la deje abajo Para ver, es que cada esfera Tiene una especie de dibujo Esta tiene como un círculo Y con el módulo imán La podremos coger tranquilamente Ya la soltaré ahora abajo Bueno Como ya he dicho Ahí tendréis la entrada Bueno, vamos a hacerlo desde abajo Para que se vea bien Bueno, como ya he dicho Esta sería la entrada A las ruinas Y la esfera que estaba situada En lo alto de una de las De las estatuas Es la tercera Empezando por la izquierda Y bueno Una vez estemos en las ruinas Como ya he dicho Lo que hay que hacer Es colocar cada una de las esferas En su ubicación En su hueco Aquí veremos que hay una Que incluso ya está bien Colocada O sea, la esfera Es la que corresponde a su hueco Así que esta la dejaremos en el sitio Aquí veremos una que tiene dos puntos Esta hay que colocarla Justo En la esfera En el hueco que hay O sea, sería la cuarta Empezando por la derecha Aquí hay una Dos Tres Cuatro Pues esta vendría a parar justo aquí La que tiene dos puntos Bueno, aquí en la entrada Tenemos otra Que esta tiene como una especie De llama Esta vendría a ir Al hueco que hay Entrando Y en la segunda estatua Empezando por la derecha Aquí tendríamos Otra Que tiene como una especie De Símbolo raro Que parece una coma Esta vendría Partiendo desde la entrada La primera estatua De hecho si os fijáis En las estatuas En algunos sitios Os da una pista Tanto puede ser En los pies Como en el pecho Como en la cabeza Aquí por ejemplo En este caso La pista está En la base De la estatua En los pies Bueno Seguimos colocando Las figuras Ahí digo Las esferas Perdón Esta tendría Como una especie De A Puesta al revés O una V Según como se mire Bueno Esta vendría Partiendo desde la entrada En La segunda estatua Que sería Esta de aquí La que estaba En lo alto De la estatua Que hemos bajado Al principio Que es la que tiene Un círculo Su ubicación Sería justo Que está delante De la estatua O sea Sería la tercera Empezando por la izquierda Partiendo desde La entrada Y nos faltaría Creo que es Una más Por colocar Que es la que tiene Como una especie De S Bueno Nos viene una S Como un palo Pero bueno Esta vendría En La tercera Estatua Partiendo desde La entrada A la derecha O sea Esta de aquí Bueno Y una vez Colocadas Las siete esferas Es cuando Aparecerá El santuario De Ivochik Bueno y una vez El santuario sale Debajo de la arena Nos queda Completada La prueba heroica Y ahora ya Simplemente Pues como siempre Tenemos que activar El panel Que hay Fuera Para que se abran Las puertas Las puertas Bajamos al interior Del santuario Con el Con esa pequeña Con esa pequeña Plataforma elevadora Como siempre También Y como siempre También Una vez Estemos en el interior Del santuario El espíritu Llamado Ivochik Igual que el santuario Nos dará la bienvenida Nos activará Su prueba correspondiente Y como veis Bueno la prueba Se llama Protección De Ivochik Y como veis Es un santuario Muy sencillo Solo es un pasillo En el que hay Un cofre Y en el interior Del cofre Hay una lanza De fuego No hay nada más En el santuario Como ya sabéis Estos santuarios Que están ligados A pruebas heroicas Normalmente suelen ser Un pasillo Con un cofre Y luego ya Detrás de él El altar Así que bueno Como siempre Lo examinamos Para recibir Nuestro nuevo Símbolo de valía Y bueno chicos Mientras Vemos la escena final Y vamos recibiendo El símbolo de valía Yo me voy despidiendo De vosotros Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentarios Sugerencias Queréis algún vídeo En particular Me lo dejáis En la caja De los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue a más gente Y suscribíos para más Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!